señoras y señores aficionados a receptor.com.mx en ustedes bienvenidos a un programa más de esta serie que ha tenido muchísimo éxito porque nos permite conocer muchísimos vericuetos, anécdotas, pasajes de la historia de la gente que ha construido nuestro fútbol americano. Soy su servidor Alberto García Castillo y tenemos hoy un invitado de super lujo, el coach Alberto Ortega, el jamón Ortega, uno de los grandes, grandes corredores del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a conocer su historia. ¿Cómo está mi coach? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Vengan todos ustedes, sobre todo tus aficionados. Exactamente. Este pues empecemos por por aquello del jamón Ortega. ¿Por qué le decían el jamón, mi coach? Algún coach de Junior Bantam en el equipo de Cobras me lo puso de repente, tal vez por el peso, por la constitución que tenía. De 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 hecho cuando jugué en el equipo de Cobras tuve que bajar de peso porque estaba me pasaba como por unos tres o cuatro kilos. Entonces tuve que ponerme a dieta, hacer una dieta muy rigurosa durante la semana y solamente así pude este entrar a jugar. ¿Y quién fue ese coach para reclamarle? Porque pues necesitaba usted gordito, necesitaba usted gordito, estaba usted fuerte. Sí, bueno, es uno de los coaches muy nombrados. Oiga, mi coach, pero entonces este en las Cobras, ¿fue usted fundador del club Cobras? Así es. Yo jugué. ¿Cuándo fue eso? En mil novecientos setenta y uno yo jugué el primer partido del del equipo de Cobras en Junior Bantam. Ok. Ok. De hecho fue contra Pumitas. Ok. Eh, Pumitos ya era un equipo que tenía tradición en ese año. Ajá. En los clubes infantiles. Y sin embargo, a pesar de que era nuestro primer partido como novatos, todos los jugadores del equipo de Cobras eran novatos. Se le pudo ganar. Se le ganó a los Pumitas que ya traían trayectoria. Y es esta foto en la que estamos, ¿verdad? Ahí con el número once. Eh, me ponen número once. Eh, de hecho, yo jugué de coreback ese partido. Órale. Junior Bantam, ¿eran chamacos de qué? De trece años, más o menos. No, yo tenía catorce años recién cumplidos. Catorce recién cumplidos, ok. Esa es la categoría de Junior Bantam. Ajá. No he entendido de que el coreback de Pumitas era Bruno Ramos. Ah, mire. Que ya después, este, yo no sé si subió a las Águilas Reales o a los Cóndores. Porque, bueno, era toda esa dinastía de los Ramos. Sí, pero fue Cóndores. Fue Cóndores, sí, sí. Ah, caray. A ver, entonces platíquenos esos primeros años de las Cobras. ¿Qué, qué, qué? Este, ¿por dónde vivía usted? ¿Cómo se enteró de la fundación de este equipo? ¿Por qué se fue a integrar a un equipo nuevo? Bueno, lo que pasa es de que, bueno, te tengo que contar un poquito antes mi afición al fútbol americano. El, esta nace porque mi padre y mi madre fueron egresados politécnicos, son médicos, egresados politécnicos de la superior de medicina. Y mi papá jugó en liga mayor en el año mil novecientos cuarenta y tres en el politécnico. Él, posteriormente, eh, se reunió con algunos amigos por este año del setenta, setenta y uno, y empezaron a formar el equipo de Cobras. O sea, era un grupo de padres entusiastas que querían tener un equipo donde pudieran participar sus hijos aquí en el norte de la Ciudad de México. Ah, ya. ¿Dónde estaban las Cobras? ¿Dónde, dónde estaban establecidos? Primero en el Miguel Alemán. Ok. Pero parece que tuvieron problemillas ahí con Rodero, como que no los aceptaba y este se cambiaron a Zacateco o nos cambiamos a Zacateco. Ok. Ahí junto a los Cheyennes, ahí en los en la zona deportiva, ¿No? ¿O dónde? Por ahí, por ahí, por ahí estuvimos en el costado oriente del campo de Cheyennes. Ok. Y entonces, dígame, dígame una cosa, entonces, de su señor padre, ¿Cómo se llama su señor padre? Joel Ortega, jugó de Gart en Liga Mayor, mil novecientos cuarenta y tres. ¿Quién era el el head coach del del Politécnico? En aquel tiempo no, no, no recuerdo, si lo menciona tantos nombres, o mencionaba porque ya falleció. Eh. Que. Se, se, se me olvida. De hecho, era amigo del pibe Ballari. Ok. También, también influyó ese punto, ese aspecto, para que yo jugara aquí en el equipo de ese, ¿No? Ah, el coach pibe Ballari llevaba buena amistad con su, con su papá, y entonces influía ahí entre ustedes. Sí, prácticamente eran de la misma edad que se habían visto en el Politécnico en aquellos años. Ok. Y mi padre nada más jugó un solo año. Ajá. Y nos explicó que nada más jugó un solo año porque la carrera de medicina estaba un poquito pesada en su carga escolar. Sí. Y tuvo que abandonar el fútbol. Sí, sí, sí. Sí, hombre, pero, híjole, qué tiempos aquellos de mil novecientos cuarenta y tres, o sea, todavía no estaba ni siquiera inaugurado el estadio olímpico de Ciudad Universitaria, jugaban en en otros campos. Sí, exactamente. Usted, ¿Cuál, cuál es el primer partido que recuerda usted que 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 vio de fútbol americano en un estadio? Eh, fue en Ciudad de los Deportes en mil novecientos sesenta y siete, algún el equipo poli blanco, pero no recuerdo contra quién yo tenía diez años. Ajá. Ese fue el primer partido. Ah, ya, ya, ya. Y, pero de todos modos, pues, si era la influencia muy fuerte del papá, del, del pibe Bayarí, este, ¿Qué nos, qué, qué recuerda usted del pibe Bayarí en esas épocas cuando usted tenía diez años? Bueno, que estaba tratando de impulsar el fútbol americano en el politécnico en las cuestiones administrativas, nada más. Eh, también estuve presenciar, presencié un partido del del equipo de medicina, biología, pero ya con Uriel González en mil novecientos sesenta y nueve. Oh, qué. Un par de años después, ya ves que no hubo fútbol americano en el sesenta y ocho. Ajá, sí, sí, sí. Se suspendió la temporada y en mil novecientos sesenta y nueve, cuando se forman los equipos, pues ya aparecen, sí, búhos, Cheyennes y Águilas Blancas. Exacto, híjole, pues qué época, entonces. Esos partidos, prácticamente, estuve en los primeros partidos de los tres equipos politécnicos. Ah, ya. ¿Y qué se decía en aquel entonces de esa creación de esos equipos? Porque, pues, estaba la gente muy acostumbrada a que se era poli universidad o poli guindo, poli blanco, este, pero y de repente que nacen Águilas Blancas, Cheyennes, búhos, este, ¿Qué, qué se decía en aquel entonces? Ah, hubo, yo siento que hubo aceptación por todas partes de esa diversidad de fútbol americano en el politécnico. Bueno, con la excepción de Pilerrojas, ¿No? De Rodero, que había problemillas por ahí, con los Cheyennes, y él quería sacar a su Cheyenne de forma independiente. Sí, hombre, no, pues sí se fue, ¿No? Y se fue y se jaló a un montón de de Cheyennes para para su equipo Pilerrojas de Acción Deportiva, ¿No? Sí, sí, fue. Prácticamente se llegó a la mayoría de los jugadores que tenía de intermedia y que habían sido campeones en intermedio, en intermedio. Sí. Nunca en Liga Mayor. Sí, claro. Esos son los que se llevó. Sí, sí, sí. Ah, pues entonces era ese contexto, estaba creciendo el fútbol americano, y entonces nace este club Cobras. Entre otros, su papá eran de entonces los que estaban empujando para que fuera un club. ¿De dónde salió el doctor Leal, el famoso doctor Leal que vivía en Estrella, ahí en la colonia Guerrero? Sí, exactamente, oftalmólogo. Ajá. También muy amigo de mi padre. Prácticamente ellos eran muy entusiastas junto con el ingeniero Rafael Ochoa. Ajá. Ellos tres son pero los más entusiastas. De hecho, la foto que te envíe, la utilería que utilizábamos era nueva, la estábamos estrenando, pero no llegaron los jerseys de juego. Ah, ya. Entonces tuvimos que jugar con los jerseys de entrenamiento. Ah, ya. Por eso se ve medio raro esa foto, ¿no? Sí, hombre. Y este, híjole, ¿cuántas categorías habían las Cobras? Eh, eran tres categorías, Pigwy, Millet y Junior Bantam, únicamente. Ok. Así, así inició Cobras. ¿Y quién era el staff de coacheo? Eh, de apellido Jacome, era el entrenador que coordinaba prácticamente a todos. Había un saldaña en la Millet. Ajá. Y del equipo de Pigwy, no recuerdo. Ah, ya. Entonces era el coach Jacome, su primer coach que tuvo. ¿Cómo? Bueno, no exactamente. Lo que pasa es de que unos seis meses antes, cuando yo tenía trece años y medio, yo entrené en el colegio Tepeyac. Ok. Pero nada más entrené porque tenía trece años. Y mi coach era del Miro Bernal. Ah, ya. Desde el Miro Bernal, este, junto con el padre de Edwin, eh, prefirieron no registrarme en en esa categoría de catorce años y que esperara un año para poder formar parte ahí en los caídos. Así como se dice. Y, 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 pero y después entonces, este, y ya se va a entrenar a las cobras. Sí, me voy a, lo que pasa es de que la temporada en el colegio Tepeyac en los primeros meses del año y en la, en la, Pop Warner era por los meses de vacaciones, ¿no? Junio, julio, agosto. Sí. Entonces daba tiempo. Eh, fui, eh, ni modo de aguantarme un año sin jugar todo el americano. Me puse a, me integré ahí al equipo de cobras. Tuvimos buenos resultados. Perfecto. Recuerda, recuerda, este, contra qué equipo se enfrentaron esa temporada de mil novecientos setenta y uno, las cobras. Eh, bueno, iniciamos con Pumitas. Eh, también había, eh, Politos. Eh, estaba uno del Escandón, ¿qué eran? ¿Friends o qué? Eh, no, Friends fue en otra categoría. Había otro equipo, otros equipos ahí. infantiles que ya tenían años jugando. Sí, pero ahorita por el momento nada más recuerdo. Y, 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 y la, y la, y las cobras pues eran aguerridas, ¿no? Desde aquel entonces se caracterizaron por eso. Pues, no tanto como todos los equipos. En todos los equipos hay gente buena, gente regular, gente que destaca por diversas circunstancias. Y, pues, era un equipo novato. No, de bueno, pues, tenía muchas, muchas ganas de salir adelante. Este, eh, eh, algunos de los jugadores que, que estuvieron ahí con usted, este, que después llegaron a, a categorías más altas. Bueno, eh, por ejemplo, Joaquín Juárez, que le dicen a la cobra. Ajá. Que fue corredor de lobos plateados, más o menos en los mismos años en que yo jugué en la liga mayor. Él salió de ahí. Órale. O sea, hubo varios, eh, hubo varios jugadores que estuvieron ahí en, en cobra. Ah, ya, ya. De hecho, eh, estaba Jorge Rivera, pero no exactamente en esa categoría de Junior Vantam, sino en una categoría de Vantam, un poco, un año después. Jorge Rivera, el, 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 de los hermanos Rivera que estaban en la prepa nueve. Exactamente. ¿A poco? Entonces, él jugó ahí en las cobritas. Yo me acuerdo de, del coach Búfalo, Búfalo, este, también que era primo. Era primo, ¿verdad? Era su primo y también jugaba con nosotros en la categoría Vantam. Ah, ya. Los dos, tanto Jorge Rivera como su primo, nosotros lo conocíamos como el Búfalo. El Búfalo, sí. Un poco más gordito. Sí, como no. A ver, entonces, esa fue Junior Vantam. Al año siguiente, 72, ¿volvió a jugar en las cobras? Sí. O ya se fue al Tepeyac. No, lo alternaba. Ah, sí. Lo alternaba. Yo prácticamente en el Tepeyac jugué, eh, tres temporadas en diferentes categorías. Para mí son recuerdos muy bonitos porque, bueno, desde los coaches hasta todo lo que sucedió ahí. Porque de los tres campeonatos, eh, tres, este, temporadas que jugué, solamente perdí un partido. ¡Órale! El colegio americano en la categoría doble A. Yo tenía seis años. Ajá. Así es. Era como que la liga colegial, ¿verdad? Jugaban contra el colegio americano. Colegios particulares. Colegios particulares, exacto, la liga de colegios particulares, que era de muy buen nivel, hombre, estaba el CUM, colegio americano, Tepeyac, francés hidalgo, las cobras ahí metidas también ya después. Así es. Nunca perdimos con el COM, por decirte algo. ¡Órale! Te digo que nada más perdimos un partido y eso fue en la categoría doble A con el colegio americano. Perfecto. Y entonces, Bantam era la última categoría de las infantiles. De la Pop Warner, sí. De la Pop Warner. Terminando, terminando esa, le tocaba ya juvenil, entonces, ¿se fue al Tepeyac? Es que lo alternaba. O sea, en Cobras también participó en juvenil. No, ahí ya no. ¿No? No, no, no. Yo ya me quedé en el Tepeyac jugando la juvenil A y la juvenil doble A. Ok, ok. ¿Y enfrentaban a las Cobras o no? Sí, ¿cómo no? Sí. Híjole, ¿qué sentía este, pues, enfrentar ahí a su alma mater? Pues, te digo que era a medias porque en realidad primero inicié. Sí, cierto. Frenando toda una temporada en el colegio Tepeyac. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Ah, bueno. También tenía una plena identificación con Cobras, pero pues, digamos, éramos rivales y teníamos que ganar. Sí, exactamente. Ganamos a Cobras, ¿no? Obviamente. Sí. Claro, este, entonces, ya de ahí en la juvenil ya empieza uno a tener como que ya mucha visión de si llega uno hasta Liga Mayor, ya, ¿cómo se sentía usted y dónde se veía jugando cuando estaba en juvenil? Bueno, uno siempre tiene la duda de poder tener las facultades para jugar en la Liga Mayor. Siempre uno, cuando uno está chico, se queda con esa interrogante, ¿no? ¿Podré dentro de algunos años jugar en la Liga Mayor o no? Pero va pasando, uno sube a las categorías y se da cuenta de que uno sí puede. Y no nada más uno puede, uno puede destacar y contribuir a los triunfos del equipo. Ok. Entonces, prácticamente no se veía en algún equipo. Este, muchos jugadores de frailes subían a la universidad, a los equipos de ciudad universitaria. Ah, sí, desde luego, porque, por ejemplo, Roji, que había jugado en el Tepeyac, se andaba ya por Cóndores, ¿no? ¿Ese es contemporáneo suyo, el coach Roji? No sé cuántos años antes jugó. Ah, ok. Pero sí, hay muchos jugadores que, si no sé, el único jugador que yo recuerdo de Tepeyac que se fue a jugar a un equipo politécnico era Raúl Linares. Ok. ¿Él de qué jugaba? En Águilas Blancas como fullback. Fullback Raúl Linares. Ah, ok, ok. Eh, hubo muchos jugadores que jugaban en un, en la universidad, en cualquiera de los equipos. El doctor de Leo, Roberto de Leo, ¿estaba por ahí? También jugaba en Tepeyac, pero él se fue a Pilerroja. ¿Pero, pero era de su edad? No, era más grande. Era más grande, ya, ya él era más grande, ya era más grande. Sí, de hecho, él era un poco más grande que Francisco Espinosa, el Comefierros, que jugó en Tepeyac. También, egresado de el Tepeyac. Pues es que el Tepeyac era buena cantera, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Usted vivía por allá, por el norte? Sí, en la calle de Salaberry, en la colonia Zacatenco. Bueno, la calle de Salaberry tiene una zona en Linda Vista y una zona en Zacatenco. Simplemente se divide por una avenida que se llama Ticomán. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Entonces le quedaba pues todo eso muy cerca, el Tepeyac, este, Zacatenco con las cobras. Y ya después, este, termina su juvenil, ¿y qué sigue para, para, para Alberto Ortega? ¿Ya de qué jugaba entonces? Ya de fullback. Ya fullback. Desde que regresé a, a Tepeyac ya la temporada oficial a los catorce años, ya jugaba de fullback. Ok. ¿Por qué de fullback? Pues ahí me sentí a gusto. Sí, estaba fuerte, era veloz, y se bloqueaba bien, todo, todo, se sentía a gusto como fullback. Sí, aunque no muy a gusto porque, bueno, tenía un, el Tepeyac en ese tiempo, en la categoría A tenía un fullback ya veterano, que era Antonio López Portillo, que después fue fullback de Chapingo. Ah, ya. Ese Antonio López Portillo tiene que ver algo con Guillermo López Portillo y José López Portillo. Sí, desde luego, era sobrino del presidente, hijo de Guillermo. Ah, era el hijo de Guillermo López Portillo, que después fue director del Instituto Nacional del Deporte. Así es. Ah, ya. ¿Era buenazo ese Antonio López Portillo? Sí, era bueno. Sí, era bueno, de hecho, bueno, no quiero hackarme ahí de, de algo, pero así sucedió. Él era el fullback y, y, este, y yo llegué a quitarle un poco el puesto. No, pues lo banqueó usted, dígalo con todas las palabras, pues ni modo, lo banqueó. No, no, no es tanto banquearlo, sino que había algunos juegos que estaban muy peleados y los dos éramos, jugábamos como linebackers. Ajá. Y nos alternábamos, o yo jugaba como primer equipo de fullback. Yo recuerdo a, 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 a su hijo de Guillermo López Portillo en Chapingo, se fue a jugar a Chapingo, ¿ah? Así es, sí. Ahí estuvo, ahí jugó su liga mayor. Ah, ya. Todavía no era presidente José López Portillo, su tío, ¿no? Fue hasta 76. Ajá. Pero más o menos, ¿eh? Poco antes yo estaba jugando en Chapingo. Ah, ok. O no recuerdo exactamente. Es más, tal vez ni siquiera jugó los cinco años, pero de que jugó en Chapingo como fullback, era el fullback titular. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Entonces, termina la juvenil y luego, pues, viene la categoría intermedia. Ahí sí ya hay que medio decidir dónde juega uno, porque finalmente es el paso, el paso anterior a la liga mayor, ¿no? Sí, y como yo estudiaba en la vocacional uno. ¿Dónde estaba la vocacional uno? En la colonia michoacana, acá por el metro elevado, lo que es el Congreso de la Unión. Ah, ok, ahí estaba la boca uno, ok. Ahí estaba la boca uno, en ese tiempo, ahora está actualmente en San Juan de Aragón. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. Ajá. Ahí, ahí jugué también, también fui coach de esa boca uno. Ok. Y jugué un solo año de intermedia en el equipo de lobos plateados de ESE. Ah, ok. El equipo de boca uno, ¿qué era? ¿Cuál era el mote? Lobos también. ¿Lobos? Ah, lobos de boca uno. Lobos de boca uno. Y ahí, ¿qué, se especializaban en qué o hacia qué ingenierías iban o hacia qué carreras? Es que la vocacional uno es una escuela del área de físico matemática. Ah, ok. O sea, todos, todos los seguidores de ahí, vamos hacia ingeniería. Ajá. Ahí íbamos. Ah, ok. A ver, entonces, ya no entendí, entonces, estudia en la boca uno, y, pero, ¿dónde juega? ¿En la intermedia? ¿En lobos? Eh, juego en lobos. ¿De ahí, de boca uno? Sí, de, de gente jugar ahí como un año. Ok. ¿Quién era el head coach? ¿En dónde? En la boca uno. Gabriel Cuevas. Gabriel Cuevas. Ah, ya, ya, el coach Cuevas. Él, ¿dónde, dónde había jugado? Eh, era, me imagino que en estos equipos de intermedia, también de lobos, y era muy amigo del Manuel Bayagué. Manuel Bayagué era prácticamente quien coordinaba todo lo relacionado a estos equipos. Ah, perfecto. El coach, el coach, Manuel Pibe Bayarí, que también fue un corredor saso ahí, junto con su padre, en los cuarentas. Eh, bueno, se supone que es uno, si no, el mejor, es uno de los mejores corredores de toda la historia del fútbol americano. Órale, sí, sí, cierto. Y entonces, ¿juega un año ahí? Ajá, ajá. Bueno, yo no lo vi jugar, obviamente, pero eso es lo que comenta mucho. Sí, es lo que comentan. Entonces, ¿juega un año intermedia, y después al siguiente? Eh, comento, bueno, no comento, este, subí a la liga mayor. ¿Luego, luego? Sí, prácticamente yo estaba jugando la intermedia a los diecisiete años, y subo a la liga mayor cuando cumplo dieciocho, apenas. Órale, ¿a qué equipo? A Lobos Plateados. ¿El primer año de Lobos Plateados? No. ¿No? En mil novecientos setenta y seis. El primer año fue en mil novecientos setenta y cinco. Ajá. Surgen en setenta y cinco los Lobos Plateados. Así es. Pues cuando le gana, le eh, Carlos Esquivel es su coach de ese, de ese equipo, Carlos Esquivel. Ajá. Los plateados en el setenta y cinco. El cóndor es. Los vapulea ahí con ciento cinco cero. Ciento cinco cero. Hace un récord. Le voy a, le voy a contar la anécdota, este, estaba yo muy morro, este, cuando mi hermano me llevaba a la ciudad de los deportes. Íbamos a ver a los Pieles Rojas, era doble jornada, era doble, doble, doble boleto. Entonces, sí, vamos a ver a Pieles Rojas. Entonces, llegamos un poquitito antes. Entramos al Ciudad de los Deportes y decía, lobos plateados cero, este, cero, cóndor es cero cinco. Sí, porque además había dos. Dice mi hermano, dice mi hermano, ah, mira, pues está parejo el juego, estos lobos plateados están bien. No, porque ya eran ciento cinco, no había otro dígito, ¿ah? Exactamente. Sí, así. Sí. Y a pesar de ello, porque eso, pues esa derrota había sido el año anterior, pues yo subí al equipo de los plateados. Ah, ¿eso por qué? Este, no, su papá no le dijo, no, pues vete a Águilas Blancas, que ya habían sido campeones en setenta y tres, o vete a los Cheyennes, que tienen una gran historia, porque este, no, no, no le, no le trataron de influir para no irse a un equipo nuevo. Bueno, de, no, no trataron de influir, pero sin embargo, sí, hubo alguna inducción ahí, porque yo veía mucho acercamiento con Manuel Loallari, de parte de mi padre, ¿no? Eran amigos desde hace mucho, desde la época de los cuarenta. Bueno, también quiero mencionar que mi padre también era muy amigo de Jacinto Licea, porque eran médicos los dos, y habían sido compañeros, no sé si en la prevocacional o en la vocacional, fueron compañeros de salón, del grupo. Y entonces, pues, ahí había a lo mejor la intención de que, pues, vete a jugar con el Doc Licea a las Águilas Blancas. Sí, pudiera ser así, pero como nosotros vivíamos en la zona de Zacatenco, acá por, te digo, en la zona norte, y yo pensaba estudiar en Zacatenco, permanecí aquí en el equipo de Lobos. Perfecto. Ya en mil novecientos setenta y seis, ¿quién fue el coach de Lobos Plateados? Ya fue el arquitecto Manuel Bayarín. Manuel Bayarín, exacto. Y hubo un cambio radical en esos Lobos del setenta y cinco a los del setenta y seis. Bueno, se empezó a consolidar el equipo, de hecho, todavía no ganamos ningún partido. Ok. Fue hasta el setenta y siete cuando ya empezamos a ganar. Ah, ¿y a cuál fue su primer partido que ganaron? Fue contra Guerreros Aztecas. Órale, le pegaron a los guerreros. Ese fue el primer partido que se ganó en la Liga Mayor. Dígame una cosa, Joaquín Juárez fue novato del año en setenta y seis o en setenta y siete? Setenta y siete. Setenta y siete. Entonces, él sube a Liga Mayor, ya este, ya estaba usted ahí como corredor, y luego a usted le tocaba de repente bloquearle a Joaquín. Casi todas las veces. Todas las veces. Así que las glorias de Joaquín Juárez, pues se las debe al coach Ortega. No, no tanto, no tanto, pero. Pero bueno, todos los jugadores. Es que los corredores delgaditos, pues no bloquean nada. Nada más corren. Sí. Había, había quienes ya en medios de la prensa, pues decían, no, mira, pues los cóndores tienen al rinoceronte Alonso, pero los lobos de la S tienen al coach Ortega, este, que era fullback, fuertísimo, igual que él, ¿verdad? Pues sí coincidimos en algunos partidos, hubo partidos donde él estaba por cóndores y yo estaba por lobos. Sí, sí. Ahí en ciudad de los deportes. Perfecto. ¿Jugó sus cinco años de liga mayor? Sí, los cinco años. Ok. Los cinco años, yo jugué del setenta y seis al ochenta. Ok. Desde el primer año fui seleccionado por el técnico. Ok. Jugué muy poco en el primer, en el primer año del setenta y seis, jugué muy poco. Ese partido fue un lleno, pero impresionante en Ciudad Universitaria, ¿no? Enfrente, en el coach Rubén Borbolla, a quien le mandamos un saludo, ¿no? Estaba de coreback. Sí. Y de este lado del Politécnico, ¿quiénes estaban en el setenta y seis? ¿Recuerda usted el backfield? Bueno, el. Ruiz Galindo. Ah, el Rudy Ruiz Galindo. Ajá. Ruiz Galindo, Raúl Linares, algunos jugadores de Cheyenne, de. Como. René Herrera. Ah. Bueno, ya sabes, ¿no? Este, como la base de la selección era Águilas Blancas, los que jugaban eran prácticamente las Águilas Blancas. Sí, sí, sí. Sí, eso siempre ha sido, ¿no? Sí, sí, siempre ha sido. Y ya de jugador, pues ya les había uno, dice, no, pues ni modo, pues. Pues a ver si me meten. Ajá. Yo jugué muy poco ese año, en el setenta y seis. Pero sí te quiero decir que en el setenta y ocho yo ya fui el fullback que inicié el partido y terminó el partido como fullback. Ah, ok. ¿Quién fue la base ese año, setenta y ocho? También fueron las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas, ok. Ah, pues pero, pero ya alcanzó usted la titularidad. ¿Cómo le fue ese año en la Liga Mayor? ¿Buenos números? Pues, eh, a nosotros como equipo de de lobos. Sí, al equipo y y en particular como corredor. Sí, desde el setenta y siete ya habíamos tenido algunas victorias y yo ya tenía una buena cantidad de de ya las ganadas. De hecho, había alguna estadística que sacaba ahí el deporte en gráfico. Sí. Donde me colocaban en los primeros lugares de ya las ganadas. Sí. A ganábamos unos partidos y perdíamos otros. Sí, claro, claro. Pues lo mismo, estar en un equipo que que gana siempre. Estar en un equipo que le cuesta mucho trabajo ganar. No, pues era todavía mucho mayor mérito que usted este tuviera buenos números, digamos, en un equipo que no no dominaba la liga. Sí. Seguía el coach pibe Bayarí con ustedes. Sí, el pibe el coach Bayarí estuvo del setenta y seis al ochenta. Ah, ok, ok. Prácticamente mis cinco años de liga mayor fueron con él. Ajá. Después pasó el problema de los becados. Ese que fue, a ver, platíquenos, este, ¿qué fue, este, los lobos de la Asia se empezaron a traer becados norteamericanos, o cómo fue eso? No, pues algo así. Algo así, no. Es un tema difícil, ¿eh? Sí. Sí. Sí, porque a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir. Tratando de aumentar el nivel de juego de nuestro equipo, pues el coach decidió traerse jugadores de California y de Texas, para que juegan aquí en el Politécnico, supuestamente como becados. Rentó una casa acá por la avenida Robles Domínguez. Y ahí los metieron a todos. Pero esos jugadores, pues no sé quién los seleccionó. No sabemos. Realmente hizo una, o escogió no a muy buenos jugadores. El chiste es que después de generar muchas expectativas, porque un equipo Politécnico, de forma extraña, traía jugadores becados, eso como que no existe en una escuela pública. Sí, entonces, este, yo no me, yo no me acordaba de esa situación. ¿Cuántos jugadores norteamericanos se trajeron? Alrededor de veintitrés a veinticuatro. Ah, sí, mech. ¿Eran norteamericanos o eran méxico-americanos? Eran pochos. ¿Eran pochos? Sí, la mayoría eran así, estaban mezclados. Algunos eran norteamericanos, pero no sé si recuerdes, el marcador de ese partido, iniciamos contra Cóndores, y el marcador fue cincuenta a siete, a favor de Cóndores. Prácticamente la idea de los norteamericanos becados en el politécnico, pues, se derrumbó. Por cierto, que los siete puntos, el único touchdown que se adoptó por parte de Lobos, lo anoté yo, esto es mi touchdown de más largo, fueron ochenta y seis yardas. Ah, caray, desde la yarda, desde la catorce. Sí. Híjole, y entonces, pues, dice usted, mire, los touchdowns, la anotación fue nacional, pues, ¿para qué traemos tanto importado? Y hubo problemillas en el equipo, o sea, era lógico que algunas personas no les gustara que cuando llegaron los norteamericanos, nos desequiparon a todos para que ellos tuvieran la mejor utilidad. Ese tipo de problemas se vio mal. También las autoridades del politécnico, yo siento que no habían autorizado la entrada de estas personas. Yo no sé si la UNEFA se lo autorizó a nuestro equipo, porque en realidad, pues, nunca hubo un documento, o nunca nos enteramos de haber una solicitud oficial ante el control escolar de politécnico, como para meter a jugadores que venían de high school, que no sé si traían papeles o no, que respaldarán su escolaridad. No, pues, sí fue toda una situación. ¿Cuánto tiempo duraron esos becados? Pues, media temporada. Llegaron como unos veintitrés, veinticinco, y ya después haría nada más como veinte, cuando iniciamos el partido, la gente se, yo veía que estaba muy entusiasmada, o por morbo, para ver los becados del politécnico, y nos barré cóndores, con ese marcador de cincuenta a siete. Válgame. Ahí sucedieron otras cosas, ¿no? Ya después, a media temporada, el, nuestro coach Bayarí, se abandonó al equipo. Ah, ya, ya no aguantó la presión. Pues, pues, yo creo que sí, o le dio pena. Le dio pena. Le dio pena a los resultados. ¿El siguiente juego contra quién fue? No recuerdo si fueron, este, jugamos con Águilas Blancas, se perdió con Águilas Blancas, se perdió con Águilas Reales. El único juego que se había ganado, se ganó contra Águilas de Chihuahua, que era un equipo muy novato, era de un equipo novato, en ese año, en UNEFA. Híjole, no, pues, entonces, sí, los resultados no fueron muy buenos. Sale el coach Bayarí, ¿y quién llega? Ahí quedó yo. Ah, no, pero, pero todavía jugaba. Bueno, no, no, cuando sale, cuando se retira el coach Bayarí del equipo, hay una transición. Ajá. Y se quedan dos entrenadores, este, al frente del equipo, un ofensivo y un defensivo. Ok. Era Mario Loza, en la ofensiva y en la defensiva, el coach Rogelio Pérez Arellano, un ex rojo. Ok. Y ya se termina la temporada. Que, por cierto, estuvimos a punto de ganarle al equipo de Cheyennes y al equipo de Búhos. Sí, fue un marcador muy apretado, con errores que cometimos, salvo infantiles, pero estuvimos a punto de llevarnos la victoria. Aunque en nuestro último partido, sí le ganamos, y muy fácil, a Osos, de la UNAM. Ah, ok. En ese partido, sí, metimos muchos puntos, ya sin entrenadores. Ya sin entrenadores. Nada más los responsables que se habían quedado. Y, 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 y ya los gringos estaban en la banca. No, los gringos ya se habían retirado. Ya se habían ido. Sí, a media temporada se retiraron. A media temporada se fueron. Híjole, mire, qué barbaridad, este, antes de que pasemos a mil novecientos, ya a mil novecientos ochenta y uno, que fue ya su etapa como coach, estos colores, ¿de dónde los sacaron los lobos de la ESI? Estaban bonitos. El azul marino. Ajá. El azul cobalto. Bueno, eh, parece que fue una copia o asimilitud de los Osos de Chicago. Porque en los primeros años, el equipo de intermedia, estamos hablando del principio de los setenta, el escudo en el casco, era muy parecido a la C de Chicago, con respecto a la E de la ESIA. Sí, sí, cierto. O sea, era prácticamente la C de Chicago, con un palito en medio, que era ESIA, ¿verdad? Sí, sí, así es. Sí, sí, cierto. Sí. Lobos plateados de la ESIA. ¿Y el nombre de lobos plateados, así se llamaba en la boca uno? No, ya tenía muchos años. Ya había un equipo de intermedia de lobos plateados de mil cincuenta. Ah, ok, ok, ok. En los cincuenta en categoría. Intermedia, o tal vez juvenil. Entonces, mi coach, terminas tu elegibilidad como jugador, mil novecientos ochenta, ¿y cómo es que te haces cargo ya de lobos plateados de la ESIA? Pues bien, Chavo. Pues sí. Yo tenía veintitrés años. El... Quien manejaba los destinos del fútbol americano en el Politécnico en aquellos años era el Consejo de Administración y Fomento del Fútbol Americano, CAFA. Sus siglas, CAFA. Ese consejo, bueno, era presidido por el director del Politécnico y el secretario era el ingeniero Raúl González de Zapabulaza, ex jugador de Aguilas Blancas. Prácticamente al terminar esa temporada de la Liga Mayor, irnos de vacaciones, bueno, yo ya había concluido mi elegibilidad. posteriormente, eh... se me pide que tomen las riendas del equipo de intermedia, ya del año del ochenta y uno. Eso se me pidió. Y al terminar la temporada, los resultados fueron buenos. Se me pidió que continuara el equipo de la Liga Ah, ya. ¿23 años tenías coach? ¿Qué serás el head coach más joven de toda la historia del fútbol en México o qué? No sé, la verdad. No sé. A Rodero como que no le gustaba mucho la idea porque decía que era el coach de B. O decía, si ahora andan poniendo coaches de B. Era buena persona Rodero. Entre todo, era buena persona. Sí. Era, era, pues era guerra psicológica, ¿no? Pues metía ahí cizaña para que, ah, se enojaran, ¿no? Pues así es el fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. El coach, bebé. ¿Y cómo le fue ese primer año, mi coach? ¿1281 en Liga Mayor? Ajá. Este... Una... Nos fue bien porque tuvimos, se formaron dos conferencias en la UNEFA. Ok. Se forman la conferencia nacional y a sugerencia, bueno, no a sugerencia, casi casi a la instrucción de las autoridades politécnicas me piden que haga lo posible por yo pasarme a la conferencia nacional. Era como la conferencia de él. Sí. Lo hacemos en el Congreso de UNEFA y afortunadamente, bueno, quedamos como campeones en este año en la conferencia de él, en 1981. Ah, pues estuvo bien, ¿no? Pues para reestructurarse, ¿no? Está bien y traía un buen nivel. La verdad, el equipo había quedado muy mal, muy desmantelado. Terminamos, ya cuando se fueron sus becados, terminamos 28 jugadores. Ah, no me diga. Cuando le ganamos a Osos allá en el estadio del Cebo, nos despedimos porque era nuestro último partido de la Liga Mayor, terminamos, me parece, que cinco o seis jugadores. De los 28 todavía, terminamos elegibilidad cinco o seis. Entonces, el equipo quedó prácticamente de unos 23, 22 jugadores. O sea, muchos, cuando pasó lo de los becados, también hubo algunas personas que no les gustó esto, los becados, y se fueron al equipo de Upixa. Hubo varios jugadores ya veteranos de Lobos Plateados, de Liga Mayor, que se fueron a jugar a Upixa por lo mismo. Ah, ya. Se fueron a... No hay jugadores, o sea, estoy hablando de jugadores de primer equipo. Sí. Sí, fue algo que generó una transición muy negativa para nosotros. Sí, claro, claro. Ah, pues entonces, ¿qué fue lo primero que hizo mi coach? ¿Armar un staff de coacheo fuerte? Pues, más que nada, irnos a toda la comunidad estudiantil de Zacateco y tratar de tener el mayor número posible de jugadores, aspirantes, pues, a jugadores en la categoría intermedia en el mes de enero. Sí, llegamos a juntar como unos 230 jugadores, bueno, aspirantes, ¿no? 230 estudiantes que aspiraban. Y de ahí hicimos una selección y eso pudo haber ayudado un poco a que el equipo no quedara tan mal ya para la liga mayor. A las cobras, también muchos subieron de las cobras, ¿no? Sí, pero eso fue en años posteriores. Ah, ¿sí fue ya después? Sí, sí, no fue desde el principio. Ah, ok. Entonces, ¿y muchos de esos alumnos pues nunca habían jugado americano? ¿Había que enseñarles desde abajo? Sí, sí, sí. O sea, ya eran personas de 19 años que nunca habían jugado fútbol americano. Y entonces, si tenían muchas facultades, pues sí, podían servir, ¿no? Sí. Pero la mayoría, pues no. Ah, caray. Ahí empezaba la reestructuración de... Claro. Prácticamente, si no desde cero, pues desde un nivel muy bajo. Y usted lo que hace es todo, la mayoría de esos de intermedia, vénganse para la liga mayor. Sí, claro. Sí. Y entonces logran salir en 1981 y después, 1982, ¿qué pasó? El equipo fue subiendo poco a poco de nivel. Nos costó mucho trabajo. Pues, habíamos quedado muy mal la imagen del equipo con estos problemas de los mercados, los malos resultados, la poca experiencia que se tenía en la base de jugadores. y fueron mejorando los resultados poco a poco. Empezaron a llegar algunos jugadores que tenían un poco de experiencia y empezamos a salir adelante. Ah, sí. Poco a poquito. cuando fue mi último año, en el 85, ya como entrenador, estuve cinco años, el equipo pues ya está bien, ya podíamos decir que teníamos un equipo consolidado, tan es así que fueron la primera victoria sobre las águilas blancas y sobre las águilas reales. subieron ¿cuándo al grupo fuerte otra vez? Ah, sí, al año siguiente ya estaban. Al año siguiente, o sea, ganaron en 81 el campeonato y en 82 ya estaban en el grupo fuerte. En el 82 ya estaban como todos los equipos politécnicos. Ah, ya, y en 1985 vencen a las águilas blancas? Ah, sí. ¡Órale! Por primera vez. Ajá. Por primera vez águilas blancas perdían ante un equipo politécnico. porque parece que ese mismo año pero unas semanas ganas después Quile Rojas también le gana. Quile Rojas ya siendo politécnico. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Porque antes en los años pasados no había podido ganarle. Ok. ¿Y Lobos de la ESA le ganan? ¿Dónde fue ese juego ahí en el Wilfrido Maciel? Hasta el 5 en el Wilfrido. ¡Órale! ¿Y cuánto fue el marcador? El marcador ¿Estuvo apretado? No, sí, estuvo apretado. Sí. Eso fue en el 85. Sí. 13-15. ¡Ah! El 5-13. No, pues sí estuvo bueno. Nuestro nuestro triunfo se debió estaba muy parejo el partido y yo siento que colaboró mucho nuestro correback Juan Carlos Murillo. ¡Ah! Ya estaba Juan Carlos Murillo. Ya, ya, ya. ¿Cuándo llegó él? Ya tenía dos años. Dos años. O sea, él llegó en ochenta y tres. Ocho ochenta y tres. No, ochenta y cuatro. Ochenta y tres. Ochenta y tres. Juan Carlos Murillo. Cinco, cinco años que jugó en Lobos. Ya después se fue a Obos, ¿no? Y fue cuando salió campeón, ¿no? Sí, campeón en mil novecientos ochenta y siete. Egresado de las Cobras. Traía una generación ahí con con este con el Gallo Cabrera, el Oscar Cabrera y eran varios, ¿verdad? Eran cuatro jugadores muy buenos que eran jugadores de nosotros de Lobos de primer equipo. Salvador en el perímetro, Oscar Cabrera como centro, Juan Carlos Murillo como correback y un ala defensiva también que fue muy destacado de nombre de José. Ok. Ah, y entonces en mil novecientos ochenta y cinco ya esos Lobos de la Asia le ganan a las a las blancas y le ganan a las Reales. Sí. También. ¿Cuánto fue contra las Reales? El marcador de las Reales fue veintidós dieciséis. Sí, hijo, veintidós dieciséis. A unas Reales que estaban grandotas también. Sí, sí, el equipo de Águila Reales siempre fue fue bueno, fue muy consistente en sus resultados. Ajá. Y desde el principio, ¿no? Sí. Desde los tiempos de Mario Villamar. Sí, hombre. No, y entonces. Como en aquellos tiempos de la final, ¿no? De Águilas Blancas. Ajá. En el setenta y tres con Águilas Reales. Patrín Pardozado, Hildebrando González. Ecuador es muy destacado de ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Eso va Rubén Borbolla? Rubén Borbolla en el setenta y tres creo que todavía no. ¿Todavía no? Oh, sí. No recuerdo bien. Sí, chance, chance. Bueno, pero fue una final muy buena, ¿eh? La que fueron estos dos equipos. Sí, sí, es cierto. Sí, creo que sí. Los jugadores muy buenos de Águilas Blanca. Sí. Muy buenos. Recuerdo a José Luis López como sacra defensivo, a Antonio Pichardo de linebacker, Juan Patlán como córner. Ellos fueron muy destacados. Aparte, bueno, en la ofensiva pues los hermanos Bustillo, ¿no? Sí. Hermanos Bustillos que sobresalieron muchísimo. Carlos Bustillos, corredor, y Antonio Bustillos, coreback. Sí. Un ingeniero y el otro doctor. Ah, mire. Este, en 1985, y entonces, este, y ese es su último año de coach. Sí, porque ahí sucede otra, algo muy diferente a lo que fue lo de los becados, pero pues sucede que nosotros quedamos como el tercer equipo politécnico, pero hubo cambio de director general en el politécnico. Y el director general que quedó, Raúl Talán, que había sido director de UPIXA, pues era así como, como que quería mucho a su equipo UPIXA. Y entonces dijo, no, pues mejor vamos a reestructurarlo y saco un solo equipo en lugar de, desaparezco a, a búhos, a lobos plateados, y supuestamente UPIXA para sacar un equipo. H&M ya lo habían desaparecido antes, ¿eh? Ya, ¿verdad? Este, esto se debió un poco a la crisis económica. En 1985 México estaba atravesando una crisis económica muy fuerte, a lo mejor el presupuesto no alcanzaba para tanto. Porque incluso a las águilas reales también hacen esa, esa cuestión en la UNAM. El último equipo clasificado en 1985, este, lo deciden desaparecer, que son las reales, y se quedan nada más guerreros y cóndores. ¿Se habrá sido la cuestión económica? No, yo siento que fue más bien el favoritismo que tuvo el director del Politécnico por poner a sus entrenadores del equipo de UPIXA, donde él había sido director. Ah, ya. Y se crea el Poli Blanco. Ajá, porque nosotros estábamos clasificados mucho mejor que los otros. Ah, ya. Claro, claro. Entonces correspondía. Entonces viene, viene esta reestructura en todo el Politécnico. Las águilas blancas se supone que desaparecen, los Piles Rojas desaparecen, desaparecen los lobos, desaparecen la ola verde, y entonces crean el Poli Guinda, que finalmente la base eran águilas blancas, el Guinde y Blanco que eran Piles Rojas, y el Poli Blanco que eran lobos, este, parte de Cheyennes, ola verde, búhos. Así lo hicieron oficialmente, aunque Águilas Blancas se negó a hacer eso, y prácticamente continuaban llamándose a Águilas Blancas. Sí, sí, es cierto. Sí. O sea, eso lo hicieron nada más en en el papel. Sí, hombre. De esas decisiones que, ah, cómo, cómo causan problemas, ¿verdad, mi coach? Pues sí. De gente que no le sabe al fútbol, hombre. Pues sí les gusta mucho, y, pero el fútbol debería de llevar cierta secuencia, ¿no? una cierta secuencia para no dañar la imagen, así con, con malos resultados. Claro. En 1986, entonces, Murillo, Oscar Cabrera, y este, se van a Osos a jugar. Sí, ahí se van y salen campeones, ¿no? Eran muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Sí. Este. Y yo no traté de influir en nada para que se fuera al equipo que quisiera. Sí. Este, quedó usted ahí lastimadón, este, quedó usted ahí medio, este, dañado por esa decisión. Pues sí, es una decisión ahí medio extraña, ¿no? Se entiende, pues en la política eso sucede en todos lados, pero eso es en la política, ¿no? Las instituciones educativas, en las actividades deportivas de la institución, ¿no? Pero bueno, pues así es esto. Cuando le tienen el poder, se decide y se pone a sus amigos. Ay, qué barbaridad. ¿Ya no siguió de coach? No, ya no. Ya no. No, ya me retiré de actividades laborales diferentes a mi carrera. Sí. Yo soy ingeniero civil, empresario de la ESIA. Ah, ya. Sí, lo que le iba a decir, los lobos eran representantes de la ESIA, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Ajá. Ingeniería civil se estudia aquí en Zacateco, la arquitectura se estudia en Tecamachá, donde estudié Jorge León, por ejemplo. Ah, el buen Jorge León, que ya lo tuvimos aquí en Receptor entrevista también. Sí, él es. En la Escuela de Arquitectura allá en Tecamachá. ¿Qué le dijo usted a su staff de cocheo cuando vino la decisión? Pues, así como se platicó, acaban de decidir que desaparece el lobos, se forma un nuevo equipo, viene un staff nuevo y todo se acabó. Y a los jugadores, ¿cómo fue esa reunión? Pues, ni siquiera fue necesario hacerla porque, de repente, el nuevo staff que se había nombrado tomó la iniciativa de, prácticamente, de mover todo, ¿no? ¿Y a usted no le avisaron? ¿No le avisaron? ¿No lo dejaron despedirse? No, sí, 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 de eso no hubo problema, pero todo mundo se enteró de esa decisión y prácticamente ya no hicimos una reunión de despedida. Híjole, qué lástima. Todos estábamos molestos, ¿no? Claro. No nombramos los entrenadores, sino también los jugadores. Claro. Y ese poli blanco, pues, le costó trabajo, ¿verdad? Porque sí se desmantelaron los equipos. Pues, sí recibió gente de los equipos, de todos los equipos que habían desaparecido, pero no en la cantidad que ellos quisieran. Y otra vez, pues, tuvo que acoplarse, ¿no? Como que vuelve, te vas hacia atrás y después inicias nuevamente. Sí, sí, cierto. Ese es el paso en el fútbol americano. No, hombre, pues, qué interesante trayectoria, mi coach. Pues, este, híjole, aquí lo que nos queda es de que, híjole, luego esas decisiones de la gente de pantalón blanco, cómo afectan, ¿verdad? Pero no detienen, no derriban al fútbol, este, a lo mejor sí lo hacen con buena voluntad, pero, pues, sí le causan problemas. En la UNAM, por ejemplo, también el desaparecer a Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas, también fue una de las decisiones más duras, más criticadas y quizá más erróneas que se hayan cometido, porque, porque, pues, redujeron la posibilidad de que muchos jugadores puedan participar en un equipo de Liga Mayor. Sí. Posteriormente regresé años después a al fútbol americano, en el Politécnico, pero ya como administrador del fútbol americano. Ah, ya. En el, me parece que fue dos mil uno, dos mil tres, más o menos. Ok. Y ahí, y, hice algunas cosas, yo siento que positivos para el fútbol americano, sobre todo a los niveles juveniles e intermedia. Ok. Lo comento porque cuando regresé, pues, daba tristeza ver que los presupuestos únicamente se aplicaban a la, a los equipos de Liga Mayor, o sea, lo que era, este, Pieles Rojas o Burros Blancos y, y Águilas Blancas, y a los equipos de Intermedia y Juvenil no se les daba absolutamente nada. Ah, caray. Pero así ya llevaban varios años, y yo les decía, bueno, pero ¿cuántos años llevan? ¿Cinco años así? No, más. Nada más me decían los coaches de las juveniles. Y entonces, este, sin tratar de lastimar los, los materiales que se le otorgaban a, a los equipos de Liga Mayor, se definió algunos equipos, primero, me parece que fueron ocho equipos nuevos, a cada equipo de Liga OEMIL, de vocacionales, y al siguiente año, parece que les dimos hasta quince equipos nuevos. Oh, dale. Era un apoyo muy importante, puesto que, aquí lo que se hacía y se había acostumbrado, es que los equipos de Intermedia y de, y de Juvenil, recibían los desechos de utilidad de los equipos de Liga Mayor. Y eso estaba muy mal, porque en pueblo, ni siquiera les quedaba la sombrera, porque eran jugadores más pequeños, de talla más pequeña. Y, y, y eso mantenía a nuestros equipos juveniles y Intermedia muy mal. Prácticamente como que no había semilleros. Y yo no sé si en la universidad se da lo mismo, porque somos instituciones muy parecidas. Sí. Tenemos casi el mismo número de equipos en Juvenil, tenemos casi el mismo número de escuelas de nivel bachillerato. Bueno, parece que hasta cuatro vocacionales tienen campo de entrenamiento y cuatro preparatorias tienen campo de entrenamiento. Hasta en eso nos parece. Se sabía que el fútbol americano hay que apoyarlo desde abajo, ¿no? No, no, no se puede nada más estarse fijando en lo que le da publicidad al politécnico, ¿no? Son los equipos por resultados de la liga mayor. A final de cuentas, el fútbol americano es para que lo practiquen los estudiantes. Y, y eso son, deben de ser estudiantes de bachillerato o de nivel superior. Y luego se quejan de que los equipos que becan, pues, les ganan, pero, pues, ellos no cuidan su, su estructura, ¿no? Tanto Poli como Universidad, pues, no cuidan su estructura. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, también ahí medio delicado, porque, pues, no es equitativa la competencia, ¿no? Tech de Monterrey y la UTLA, ¿cómo van a competir con los equipos de Universidad y Politécnico si no hay los mismos incentivos, ni facilidades, ni presupuestos, ni alimentación, ni hospedaje, nada. Es muy diferente. Cuando tú puedes plantearle ese paraíso a un joven que esté estudiando, pues, te lo llevas. Y si lo sacaste de Politécnico de Universidad, pues, debilitas a esas instituciones. Si lo sacaste de algún club, bueno, de ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando se llevan a un jugador de Politécnico de Universidad, o de Chapingo, pues, sí, ellos se benefician y perjudican mucho a nuestras instituciones. Sí, y se logra esa inequidad que se vio precisamente en los dos miles, donde ya no se podía competir contra ellos. Sí, como no, pero sí. Pero ellos, pero ellos argumentan que tanto UNAM como Politécnico tienen muchos alumnos, deberían tener este infraestructura en sus semilleros, pues, para no padecer de jugadores talentosos. Bueno. Pero aquí. Lo que te estoy comentando, de que no había apoyos materiales. Claro. Es como, ¿cómo van a sacar los equipos? Cada vocacional debería de tener un equipo y, y cada escuela superior, si no todas, debería tener equipos en intermedia. Claro. Pero no, no, si alguna vez platicas con los responsables del programa americano actual, verás que están así. Y todo sigue igual. Todo sigue igual, hombre. Sí, yo entrevisté al coach Eric Fischer, a quien le mandamos un saludo, y él dice, no, pues es que la UNAM tiene toda una infraestructura. Y le digo, mi coach, eso es lo que se ve, pero lo que es real es si al rector y a las autoridades les guste el fútbol americano, habrá apoyo. Si no, hay que rascarse muy fuerte con sus propias uñas, y hay que sacar agua de las piedras, y así es la realidad de nuestras instituciones públicas, ¿no, mi coach? Claro. Si hay apoyo, venga, pero si no, a remar contra corriente. Si a cualquier jugador le ofreces hospedaje, alimentación, escuela, seguridad, pues obviamente se van ahí, además de que así debe de ser, debe de haber la libertad. Sí. Pero Politécnico no puede ofrecerles eso. Sí, no les puede ofrecer a un jugador que, a un jugador que viene de provincia, no les va a estar pagando el hospedaje y todas sus comidas, no nada más en la temporada, sino siempre. Claro. Es algo muy costoso. Sí. Y los presupuestos, como en las reuniones que tenía cuando yo era el tenor de mi jefe, es, esta es una institución educativa, formadora de profesionistas, no formadora de buenos jugadores. Esa es muy aparte. Sí. Sí, sí, sí. Que no se detienen los objetivos de las instituciones. Pero para las instituciones privadas, para ellos, como es un negocio, es una institución, es un negocio, los dueños de estas universidades sacan mayor beneficio, si tienen una mayor publicidad. Sí. Si aparecen en las notas deportivas, donde su equipo le ganó a la UNAM o al Politécnico, bueno, es algo dentro de la mercadotecnia. Sí, claro. Sí, son objetivos distintos. Muy, muy diferentes. Muy diferentes. Sí. ¿Quién se beneficia? Pues los dueños de estas escuelas privadas. Pues ya resulta que en la próxima temporada de Liga Mayor, pues ya regresaron los borregos y la UDLA. Pues, ¿cómo ves a esa situación? Ya lo habíamos comentado nosotros cuando éramos entrenadores, también con los coaches de los tequidos y al menos recuerdo que el doctor Licea estaba muy convencido de que fuera benéfico para el Politécnico. Sí, porque viene un dominio, porque tienen mucho mayor recursos, tienen mucho mayor capacidad económica. Sí, algunos, algunos, algunos han de pensar, no, no, pero es que nos vemos obligados a aumentar nuestro nivel. Muy cierto. Pero, pero sí, obviamente, no, no, no. Porque nosotros estamos en las mismas condiciones. Sí. Sí. Nosotros tenemos jugadores que llegaron a la Liga Mayor con uno o dos años de experiencia, mientras ellos tienen jugadores de 10 temporadas de experiencia. de cualquier parte del país hay un desequilibrio hay un desequilibrio ah que caray ha estado al pendiente de la liga mayor vio la final en 2019 politécnico contra politécnico si desde luego si muy bueno ese corebaco si 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 que ya no va a jugar hombre que ya se va al fútbol profesional si pero ojalá de eso nos llegaran y sobre todo con esa mentalidad de que no hayan podido convencerlo de irse a a una institución privada con una beca si hombre con una propuesta beca eh pues bien bien en tiempos que además ni siquiera garantiza una buena escolaridad la UNAM está mejor ranqueada que cualquier institución de esas a nivel mundial si no checa exactamente en el ranking de universidades en el mundo cuál es el lugar de la UNAM y cuál es el lugar no sé de la del valle de la utla y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas si es cierto híjole pues que tema tan interesante es el fútbol americano coach porque abarca de todo desde económico político social deportivo y es una actividad que a todos nos apasiona a todos nos gusta este no nada más verlo en la tele sino también haberlo jugado bueno quien no lo ha jugado y lo ve en la televisión puede parecerles muy fácil muy espectacular pero los que jugamos sabemos que esas maravillas que hacen los profesionales pues cuesta muchísimo tiempo poder conseguir la habilidad para hacerla exactamente no hombre mi coach tiene un favorito en el fútbol americano profesional de la NFL pues dígate que no tengo ningún favorito aunque los partidos pasados de las de los campeonatos de las conferencias pues me gustó que ganara Tampa ¿no? por dos motivos una porque su corebar ya está en las últimas y qué bueno que todavía siga demostrando que puede y otra porque le están llevando el Super Bowl este al equipo de casa sí hombre era en Tampa ¿no? sí qué bueno eso me gustó y de favorito pues la verdad no no pudiera decir parece que el favorito es Kansas sí pero ojalá que esté reñido para que haya un buen espectáculo ¿pero si le ha ido a algún equipo de la NFL? no necesariamente me gusta ver los juegos de todos ah qué bueno qué bueno mi coach no hombre mi coach pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros verdaderamente un placer todo un un capítulo que pues no conocíamos muchos yo creo que mucha gente aquí en Receptor pues bueno va a tener un poquito más claro cómo cómo se va desarrollando historias como la de los lobos plateados que como usted bien dice este pues los equipos grandotes son los que acaparan la tensión pero también hay muchos participantes y lobos de la ESEA fue un equipo referente dentro de la historia de nuestro fútbol americano y Alberto el jamón Ortega un extraordinario corredor seleccionado politécnico y este y con una trayectoria impresionante y si me atrevo a decir que el coach más joven en la historia de nuestro fútbol americano en liga mayor 23 años bueno pues muchas gracias por darme la oportunidad de hacer estos comentarios espero que no disgusten algunas personas pero esa es la forma de pensar de un ex politécnico además que se aguante no si les molesta pues que se aguante porque así es la realidad muchas gracias mi coach gracias a usted por haber estado con nosotros en este programa que ha tenido muchísimo éxito receptor entrevista soy su servidor Alberto García Castillo y le agradezco nuevamente al coach Alberto Ortega muchísimas gracias coach muy bien que te vayas que estés bien y que siga progresando su programa de entrevista muchas muchísimas gracias hasta luego hasta luego bye bye